¿Qué es el universo de la humanidad? Todo lo que ves, las estrellas que brillan en el cielo múltiple y se agrupan en galaxias, los árboles de tu barrio, los átomos de tu cuerpo, el sol, todo, el pájaro que vuela sobre el bosque tendido hacia la luz, las bandadas que migran a través del océano, el misterio de las profundidades abisales, el interior caliente de la tierra, el espacio y el tiempo, todo, todo lo que existe. Absolutamente todo estaba concentrado en un tamaño más chico que el núcleo de un átomo. Ese pequeño volumen, más chico que un punto, que condensaba todo lo que había, empezó a expandirse. El mundo empezó a existir. Hoy vamos a hablar de ese punto, de cómo llegó a formarse este universo complejo y múltiple, poblado por 100.000 millones de galaxias, esos enormes conglomerados que tienen cada uno 100.000 millones de estrellas unidas por la gravedad. Si uno se paraba sobre cualquiera de las manchas de la superficie del globo, vería que el resto de ellas se aleja y que lo hace más rápido cuanto más lejos está. Soy Leonardo Moledo y te invito a que empecemos a pensar en el Big One. 500 años antes de nuestra era, tales de Mileto el filósofo griego, pensaba que el mundo se había originado en el agua. Otros decían que en el aire, o por la palabra de un dios, 25 siglos más tarde, al principio del siglo XX, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble, descubrió que todas las galaxias se alejan entre sí. Pero las galaxias no podían estar alejándose entre sí desde siempre. Alcanza con pasar la película hacia atrás para comprender que algún día tuvieron que estar muy juntas, y entonces el origen del universo había que buscarlo allí. En 1965 se detectó una radiación cósmica de fondo. Esa radiación era el eco tardío del Big Bang. Fue la primera gran prueba del nacimiento del universo a partir de un espacio muy pequeño, muy caliente, que se expandió y dio origen a todo lo que existe hoy. Ese punto se expandía y se enfriaba. Transcurrido un millonésimo de millonésimo de segundo después del principio, el universo tenía un radio de menos de un milímetro, y empiezan a formarse las primeras partículas elementales, protones, neutrones, electrones y fotones. Cuando suena el primer millonésimo de segundo, la temperatura ha bajado hasta 10 millones de millones de grados. El universo tiene 300 metros, apenas 3 cuadras de radio, y es una sopa de partículas. Todavía no ha pasado un segundo desde el principio. Y cuando llega el primer segundo de la historia, el universo tiene 300.000 kilómetros de radio, mil millones de grados de temperatura, y las partículas elementales empiezan a mezclarse. Se forman los primeros núcleos atómicos de helio. El universo se expande y se enfría. Y llega un momento en que la temperatura es lo suficientemente baja, como para que los núcleos empiecen a capturar electrones y aparezcan algunos átomos de hidrógeno y de helio. Cuando el universo cumple sus primeros 300.000 años, los núcleos capturan electrones y se libera una enorme cantidad de energía. Es la radiación de fondo. Poco después, el universo aparece lleno de un gas uniforme. Fragmentos de ese gas se van contrayendo y se encienden las primeras estrellas. Las primeras estrellas duran poco, apenas unos millones de años. Explotan y lanzan su materia al espacio. Materia que empieza a condensarse nuevamente hasta dar una segunda generación de estrellas. Sin embargo, el tiempo cero, el instante preciso del nacimiento del universo, todavía se nos escurre de las manos a físicos, matemáticos y astrónomos. Hemos llegado bastante cerca, hasta el momento en que tenía solo un billonésimo de trillonésimo de segundo de edad. Es tan poco, tan poquito lo que nos falta, pero justamente ese es el gran desafío. ¡Gracias! ¡Gracias!